Compa, ¿y usted cree en la suerte? La neta, me escucho egoísta Pero la suerte nunca a mi barrio se arrimó ¿Y cree que haya una fuerza divina, un dios o algo así? Creo, la verdad no estoy seguro Lo que sí yo le aseguro Que vivo sigue el viejo Y entonces, tanto dinero, carros, casas Para resumirlo, excesos ¿No se ha puesto a pensar que fue Dios quien los puso? A lo mejor, la suerte vino de Colombia Me la mandaron en avión porque las líneas fronterizas no la dejaban pasar A lo mejor, un dios me la puso en el camino Y en una camioneta negra mandó dos kilos de suerte para empezar a chambear Y ahí la suerte conmigo se vino a topar Compa, ¿pero nunca buscó otro camino fuera del peligro? ¿Un trabajo serio? No me acuerdo La verdad que estaba muerto Tenía hambre de hacerlo Ese es el problema del dinero fácil Cuando lo tomas, es como un cáncer No La verdad que no está fácil El problema fue que en grande Cantidades me llegó Pues sí Sí me pongo desolado Como dijo Caro Quintero Pero viejo Tanto peligro Atentados ¿No cree que Dios estuvo ahí? Pudiera ser Que Dios tenía cuatro llantas Atrás traía una caravana Y el manto que me cuidaba Tenía blindado del diez Pudiera ser Que me dio un ángel de la guarda Tenía exportado de Alemania Mickey Mouse se asimilaba Y balastra y a comer Por eso siempre de la muerte me libre La dama La botella Y chorro con el diablo Porque en el último flete En forma de pato Y al viejo le cayó Y es el equipo de N viejo Ya se la sabe Viejo Pero sus amigos Tantos escoltas que traiba ¿Qué pasó con ellos? Amigo Con dinero conseguido Y el mismo dinero frío Ese mismo los volteó Pues sí Es la historia de siempre Y sus socios Su jefe ¿No metieron las manos por usted? Dice La verdad que yo no creo Pienso que ellos me pusieron Me volvía un estorbo Otro Tony Montana en la lista El dinero fue cáncer compa Verdad que sí Compré leyes y compré el mundo En dicho como matas mueres Me quedo como si fuera Traje de diseñador Verdad que sí Se consumió a toda mi gente A mis hermanos A mi esposa A mis hijos A mi padre Y a mis escoltas Ni hablar Pero mi madre Ni un peso sucio Quiso agarrar El alacrán La sirena Y buenas con la jaula Porque al contar esta charla Sus rejas Con mucha tristeza Me ve